Es muy lamentable que los hijos, cuando ellos nacen, no traigan un manual debajo del brazo para que nosotros los padres sepamos cómo manejarlos desde un principio, cómo guiarlos durante la crianza, cómo guiarlos durante la vida. Y te digo, no importa cuántas docenas de libros tú leas en cómo criar a tus hijos o cómo ser una buena madre o cómo ser un buen padre, porque lamentablemente cada criatura que tú tienes es una aventura diferente. Cada niño tiene una personalidad diferente, tiene una característica muy única y los libros de los estudios académicos sí te ayudan, pero solo con el principio. Pero aún así, mi amiga, no pierda las esperanzas. Cada niño requiere una crianza diferente hasta cuando ellos nacen todos juntos. Si tú tienes más de uno, por favor, comparte con nosotros cómo se diferencia la personalidad de tus hijos y cuáles son las características que lo diferencian. Especialmente si tú eres la que lo estás criando y tú tienes que moldear tu estrategia de crianza para cada niño. Yo tengo un par de gemelos, cada uno tiene una personalidad diferente, completamente diferente. Cada uno requería un esfuerzo de crianza diferente. Por eso es muy importante que cuando tú te sientes agobiada, que te sientes que ya no puedes más, que el estrés te está volviendo loca, que tú no pierdas las esperanzas. Especialmente porque si una cosa no te funciona con uno, te va a funcionar con el otro y viceversa. La crianza de los niños se convierte en una tarea muy dura, un trabajo muy agotador, física, mental y emocionalmente. Una tarea interminable, una tarea continua, incluso cuando tú tienes pareja, cuando tienes ayuda de tu familia también. Pero la crianza de los hijos es aún mucho más difícil cuando tú eres madre o padre soltero, porque es un trabajo y es una responsabilidad mucho más ardua. Es completamente abrumador, es un trabajo continuamente preocupante. Pero cuando tú eres padre o madre soltera, tú siempre estás pensando en cómo afrontar los retos que te trae el día a día. Desde dónde vas a salir la comida, de dónde vas a pagar la renta, de dónde vas a pagar los gastos de la casa, los gastos que vienen con la crianza de los hijos y hasta cuando tú tienes un trabajo estable, tú cuando tú estás haciendo una cantidad de dinero decente, esa preocupación está siempre en la parte de atrás de tu cabeza. Esa es una preocupación constante, una preocupación que siempre está ahí. Y cuando no es una cosa que te preocupa, es la otra. Y si te encuentras en una situación difícil, mi amiga, tú debes de saber de que realmente el miedo y la preocupación que vienen con los retos de la crianza de los niños es algo completamente normal. Pero hay medidas que puedes tomar, que puedes tomar para que todo se sienta de una manera u otra un poco más normal. Para que puedas tener control de tu vida. Como padre o madre soltera, una de las cosas más importantes que tienes que hacer es mantenerte organizada y centrada en las cosas que son importantes, como por ejemplo, tus finanzas o tu tiempo. Yo soy de las que digo que el dinero tú lo puedes recuperar, pero tu tiempo no. Como dice el viejo dicho, el tiempo que se va, ya no vuelve, ya lo perdiste. Pero el dinero tú sí lo puedes recuperar. Estas son dos de las cosas que más estrés te dan. Te dan preocupación, te dan ansiedad. Y cuando tú estás criando un niño como padre o madre soltera, la falta de tiempo, la falta de dinero es algo que siempre está en tu cabeza hasta cuando tú tienes un trabajo estable. Asegúrate de llevar tus registros de finanza y de crear un plan para manejar tu dinero. Aunque sean 10 dólares lo que tienes que manejar, mi amiga. Crea un plan para manejar esos 10 dólares. También crea un plan para manejar tu tiempo. Si tú necesitas asesoramiento con el manejo de tus finanzas o con el manejo del tiempo, busca asesoramiento profesional que te ayude a manejar las cosas, como por ejemplo, tus deudas. La mayoría de los bancos ofrecen asesoramiento financiero gratis. Y hay muchas organizaciones sin fines de lucro que te pueden ofrecer talleres en cómo manejar tu tiempo, que te pueden ofrecer estrategias en cómo manejar tu tiempo, cómo manejar tu rutina para que esos retos diarios no te agobien, para que esos retos diarios no te vuelvan loca. Busca una red de apoyo que te pueda proporcionar compañía y ayuda en los momentos difíciles y busca la ayuda de una terapeuta. Hay miles de organizaciones sin fines de lucro que te pueden ofrecer una ayuda con una terapeuta gratis. Y muchas veces hablar con una persona acerca de tus finanzas, acerca de tu tiempo, de tu rutina, acerca de todos los problemas diarios que te están agobiando, eso te puede ayudar bastante. Pero por encima de todo, mi amiga, recuerda que lo más importante es que hagas todo lo posible para salir adelante, por ti y por tus hijos. Nadie espera que tú seas perfecta. Nadie espera perfección. Y si hay alguien en tu vida que está esperando perfección, ni te preocupes. Ni le pongas atención, porque la perfección no existe. Preocúpate por tratar de salir adelante, de criar a tus hijos para que sean personas de bien. Y no dejes que el agobio del día a día te destruya tus metas, te destruya tus esperanzas, te destruya tu logro. Habla con alguien y busca ayuda, porque es bastante normal sentirse agobiado cuando tú estás criando niños como madre o padre soltero. Y busca ayuda, porque es bastante normal sentirse agobiada cuando tú estás criando a tus hijos como madre soltera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!